Adelante, Daya. Muchísimas gracias y desde ya nos encontramos en Santo Domingo Oeste, específicamente en el Batey Bienvenido de Manuguayabo, donde aquí los residentes de la zona empiezan a manifestarse en frente de la Escuela Ercilia Pepín para la reconstrucción de la misma. Como pueden ver, esta se encuentra justo aquí, desde los más pequeños hasta los más adultos se han concitado en todo este lugar a realizar las exigencias tanto al Ministerio de Educación como a las autoridades que justamente vienen también a formar parte de esta queja. Buenos días, señor. ¿Cómo se encuentra su nombre? Y cuéntenos un poquito de lo que exigen. Bueno, mi nombre es Humberto Jaime Ventura. Fui representante antes de la Junta de Padre Amigo de la Escuela. Hoy estamos viendo una situación precariamente dura. Aquí en esta escuela tenemos la escuela de filtraciones, la humedad en la cancha, en todas partes. Nos gustaría que entraran para que vean qué condiciones tenemos aquí en esta escuela. Así quizás nos podrá el gobierno y alguien más ayudarnos a ver qué podemos hacer con esta situación porque en realidad estamos a riesgo de correr mucha epidemia y altos riesgos para nuestros niños. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a conversar también con otra de las representantes de aquí. Ella específicamente nos va a contar qué tipo de problemas es que se están presentando en la escuela, qué tanto deterioro es que se visualiza. Bueno, cuando ustedes entren van a darse cuenta con sus propios ojos de que un poquito más de lluvia y puede colapsar el techo. Lamentablemente no hay baño, hay un desperdicio del agua en los baños porque no está funcionando. Esto es de noticia a las autoridades competentes porque se le ha escrito bastantes veces. Se ha ido no solamente al distrito, se ha ido también a la educación. Dicen que la vienen a arreglar. En una ocasión, hace dos años aproximadamente, le echaron un material para poder preparar el techo. Funcionó por un poquito de tiempo, pero volvió a lo mismo. Sabemos de que hay una institución que quiere apoyarnos. Esta es una comunidad que necesita apoyo, que está dispuesta a apoyarnos con un aula virtual. Pero lamentablemente no funciona. Yo soy de la Junta de Centro. No podemos pintar, aunque queremos pintar. No se pueden conectar abanicos. En el tiempo de sol, de calor, los niños se ahogan porque no se pueden conectar los abanicos. No podemos cambiar las pizarras que tampoco sirven porque todo lo que hay que hacer es en base a que el techo funcione. Lamentablemente las autoridades se han hecho caso omiso. Ya los padres están dispuestos. Bueno, tú estás mirando que a esta hora no hay porque a las 10 fueron convocados porque la mayoría de los centros de comunicación nos dieron que venían a las 10 y a las 10 ellos están preparados para venir. ¿Y ustedes qué medidas ya han tomado desde ahora para tratar de exigir a las autoridades la reconstrucción de la escuela? Sí, nosotros hemos tomado la decisión de no dar docencia hasta que nos resuelvan el problema. Ya que es mayúscula el problema que se está presentando este centro. Y no queremos que ocurra lo peor. El techo de esta saula puede desplomarse en cualquier momento. Y no queremos que ocurra un accidente con los niños o los maestros dentro de la saula. Hemos decidido no dar docencia hasta que resuelvan el problema y las autoridades pasen por aquí a observar la situación. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Estos jóvenes también exigen soluciones en cuanto a lo que tiene que ver con esta escuela. Debemos resaltar además que en la entrada a Bienvenido, aquí en Mano Guayabo, se encuentra totalmente en malas condiciones, unos hoyos mayúsculos llenos de agua también y fallas en las tuberías que se encuentran en la misma calle. Así que esta es toda la situación por la que pasan los residentes de este lugar. De esta forma yo retorno contigo, Altagracia.